¡Gloria a Dios! Vamos a alabar al Señor. Un, dos, tres, y... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Grito a Llega! 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 ¡Gracias! 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 Cuando te adoveas vidas, Señor, te desvino. Cuando te desvino, te encuentras, Señor, te desvino. Cuando a todas se encuentran de alma, Señor, te desvino. Cuando te adoveas vidas, Señor, te desvino. Cuando te adoveas vidas, Señor, te desvino. En esos cinco siempre me abrazar la mañana sin vivir. Puede ser en el mes para vivir. Puede ser poder, para vivir. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. Puedes seguir con ti, nadie le va a tener la tentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!